Apóstol, la mamá nos cuenta que a los 16 días de vida va a bañarle a Tiana y la encuentra que en el pechito del lado izquierdo comienza con un bulto. Ahí están las imágenes. La cuestión que le lleva al doctor y le habían diagnosticado que ella supuestamente tenía un tumor. Los padres no recibieron esa palabra, no recibieron ese diagnóstico. Llamaron a su líder, su líder oró por la bebé y ese tumor desapareció. ¿Sabe por qué desapareció ese tumor? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alguien tiene que bendecir a Dios. ¿Qué dijeron los médicos? Bueno, ¿qué tal, Apóstol? Me voy y le pregunto a la doctora y no le querían decir nada a ella para no alarmarla. Le dijeron que supuestamente era un florúnculo, que eso iba con antibiótico, iba a secarse. Bueno, pasaba más días, más días. Le dijeron que tenía que estar, 10 días tenía que estar internada ella. Pasó los 10 días, cada vez se hacía más grande. Eso es una foto que yo tengo, pero ella tenía que ser operada porque supuestamente... ¿Se hizo más grande todavía? Se hizo más grande que la foto. Que la foto como un tomate se hizo. Una cosa así. Entonces la doctora me dice, mira, no le queremos tocar porque tenemos miedo que cuando ella sea más grande, le afecte al corazón y a que le afecte las mamas. Me dice, bueno, yo no recibí. Dice, eso se va a secar. Bueno, traje una ropita de ella. Justo estuvo el pastor Márquez esa vez. Le di a él y él oró por la ropa. Venía a los tabernáculos, venía. No le decía nada a ella. Yo venía a orar, orar. Justamente me voy a visitarle a mi bebé y vengo. Y justo era el tabernáculo del pastor Cacho. Y la encargada, creo que Mónica se llama, me dice, anda con la palabra enviada, esto se va a secar. Me dice, cuando Jesús le mandí esa la higuera, me dice, esto se va a secar. Me dice, bueno, cuando fue para que le hagan la cirugía, simplemente le hicieron dos puntitos. No la operaron, no le hicieron nada y le sacaron pu. Eso se secó. Se secó, se secó por el poder. Y desapareció todo lo que estaba ahí. Desapareció y ahora... Y no se generó la operación. No se generó la operación. A ver, muéstrame tu bebé. ¡Ué! No tiene nada, ni cicatriz, ni nada. Alguien me diga al Señor. Eso fue muy especial. Dios es fiel, Dios es bueno. Te bendigo, gracias por testificar.